El espectáculo había inicio. Son tornado de la fina mi Para estar juntos en vos Para esconderar cualquier frase un poco escandinava Solo para hablar a pan de la Para esconderar los viejos recuerdos Ahora que trabajo y vado casi a soldar Estas horas hago las pizzas, pero en el pasto a casa vuestra Porque no tengo los ingredientes giustos Ahora voy a comer cualquier bebida de vino Pero me falta la harina del mio sacco Cuando estuve en Roma, cucinaba y no hablaba Ahora, invece, hablo y no cuento más Dice, es fácil de hacer esto, pero se puede hacer esto Dormí a decir que arbitraré Recomincio a reciclar Si encuentro un buen vestido de teatro que he endosado Alla mia seduta di laurea Lo mantengo sempre quello che prometto Fondamentalmente, sono un ragazzetto Ma, stasera faccio le pizze, ma l'impasto a casa Dice, es fácil de hacer esto Dice, es fácil de hacer esto Dice, es fácil de hacer esto Y, es fácil de hacer esto Y, es fácil de hacer esto Y, es fácil de hacer esto Ay, 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 ay... Te amaré un punto de pasión Portando tus sueños y me daban un punto de pasión Debo imparar a estar así Pero que te pegará, pero que te portará Que con este vino se ha puesto agua Y no le digo, y no le famos Se ha puesto... Oh, pero el mijo... El mijo... Un a bicchiato...